Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Jasmine González, espero que aún se acuerden de mí. Tengo bastantito tiempo sin hacer vídeos por cuestiones que no quiero mencionar. Lo único que quiero es agradecerles a las personas que aún están aquí. Pues mi vida ha cambiado en algunas cosas. Ahora me encuentro trabajando y pues saben que el trabajo consume mucho a la gente. De hecho, ahorita estoy en el trabajo. Hoy es domingo y mañana descanso. Lo pensé mucho para hacer este vídeo. De hecho, no sé aún si lo voy a subir o no, pero el día de hoy salgo un poquito temprano y quería hacer algunas cositas. Mañana que descanso también y pues dije, pues ok, quiero empezar a hacer vídeos otra vez de cualquier cosa porque yo sí extrañaba mucho esta plataforma de YouTube. La verdad no puedo grabarles mucho aquí en el trabajo, pero allí lo que se pueda les voy a grabar. Ahorita marqué entrada. Pues ahorita lo que voy a hacer son como un inventario de cada día. Unos conteos. Aquí me voy a llevar un buen rato porque vean. Me gusta siempre tener todo bien ordenado. Así que ahorita me voy a poner aquí a ordenar mercancía para que esté todo bien. Ya que no tengo otra cosa que hacer, pues dejar bien ordenado todo esto y después limpiar un poco. Ya salí a comer y me pedí una comida china. Casi no como esto, pero pues ya me enfadé de la demás comida. Entonces voy a comer esto. Agua de lima, tengo unas papitas aquí, traje algunas uvas, agua natural y un tamarindo. Bueno, por si tienen curiosidad de saber dónde trabajo, trabajo en una tienda de maquillaje, de skin care y todo eso. Me he acostumbrado bien porque son cosas, productos que ya conozco más o menos, que ya le sé a esto. Aunque la verdad ya tengo otra oportunidad de trabajo y no sé. Es que creo que mañana voy a aceptar una entrevista en otro trabajo. Aún no sé muy bien porque estoy como que entre esto y lo otro. Por lo pronto saliendo hoy del trabajo porque salgo un poquito temprano, por fin, porque siempre salgo como a las nueve de la noche o así, pero nos vamos a ir de compra. Pues ya salí del trabajo. Anduve un rato en la plaza a ver qué compraba, pero la verdad me estresé, me aburrí. De ver tanta gente ya me aburró demasiado. Y me quedé un rato, y mejor me quise venir ya a mi casa. Ahorita está lloviendo. Pues ya mañana descanso. Voy a planear ahorita qué actividades voy a hacer para mañana para que me rinda muy bien mi día. Y pues pase a lo otro por unas galletitas, voy a hacer unas palomitas y mi power. ¡Hola amigos! ¿Qué tal? Ya es el día siguiente y como les comenté de la entrevista, pues siempre sí acepté venir a una entrevista. Como llegué un poco temprano, primero vamos a dar una vuelta, vamos a comprar algo de tomar, y ya después de aquí vamos a ir a hacer otras compritas, pero al centro, así que pues acompáñenos. Pues ya salimos aquí de la plaza, ya tuve la entrevista, y ahora vamos a ir para el centro. La verdad está como lloviendo un poquito, está muy nublado, pero pues no tenemos nada que hacer en la casa, bueno sí tenemos mucho que hacer. Pero pues es nuestro día libre y queremos pasearnos, vamos a ver qué compramos al centro, alguna comidita o algo así. Y ropa que ayer, aquí nada más me hice menta y no compré nada, ya está lloviendo más fuerte, pero pues ya va a llegar nuestro Uber. Ajá, los Vila. Vámonos con las cosas. Bueno chicos, ya salimos de este punto, que es la plaza del comercio, mi hermana se hizo unos aretillos, la verdad sí se ve más bonita. Pero lo pensó mucho, duramos ahí como una hora y no se decidía, pero pues ya por fin. Ahorita vamos a ir a un supermercado, a comprar unas cositas que necesitamos. Y no traemos bolsas así como demandado, así que nada más van a hacer unas poquitas cosas. Vamos a llevar lo más importante que son los chetos. Y no sé, estos me gustan. Y no sé, estos me gustan. Pendiente al set, pendiente a ti. Y si es bueno, no me voy a comprar con mis pobres, los decimos 50 pesos. ばい праздantes. sudah apretas para la parte del pan, pues ya está listo. ¡Te lo vio! Vamos a... Lo que va a la parte del toco con nuestra esposa. ¡Renas cien hablan! ¡Cada tuve! Ya está listo. ¡Cada tuve! ¡La montaña. Pues ya andamos aquí en las puentes de Algarina y ahorita que ya es medionoche se ponen aquí los puestos de comida todo aquí. Entonces vamos a ver qué se nos antoja. Yo quiero como fresas con crema porque hace mucho que no como fresitas, entonces voy a buscar eso. Pero hay elotes, marquesitas, crepas, papas, hot dogs, banderillas, bueno hay de todo aquí. No, 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 no. Ensalada de manzana. Hola, buenas tardes. Bueno pues yo me compré una charolita de fresas con crema y ensalada de manzana porque se me antojaban ambas cosas. Ahí voy. Bueno chicos pues ya nos vamos a la casa. Aquí va a terminar este video. Espero que les haya gustado. Y pues nos vemos en otro que espero que sea pronto. Bueno aquí después no pude grabar pero les comento que me fue muy bien los días de trabajo, los primeros días que de hecho fueron de mucho acomodo, de mucha organización porque esta tienda era nueva y fui parte de este nuevo proyecto. Así que estuvimos dos días con mucho trabajo antes de hacer la inauguración de esta zapatería. Por cierto muy bonita y me ha gustado mucho trabajar aquí. Si ustedes quieren yo les puedo hacer un video de un día de trabajo conmigo donde con mucho gusto les voy a compartir lo que hago en el trabajo, de que se trata y todo eso. Y pues por lo tanto les agradezco mucho que hayan visto este video, se vienen muchos más y pues gracias les mando saludos y nos vemos en el próximo video.